¡Venga, Guadalajara! ¿Cómo estamos? Seguro se la sabe, venga. ¡Venga, Guadalajara! Se me encabas sería igual Cuando me enamore de ti No te das cuenta cuando te veo Que quiero abrazarte y despirte a besos Eres mi corazón, mi pedazo de alegría Eres mi cielo, mi armonía, mi vida Tú eres mi ilusión La razón por qué yo vivo Eres el aire que respiro, mi guía Tú eres mi todo amor Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Y ahora que ya estamos juntos Me enseñas cómo ser feliz Si yo encontré en ti mi eterno amor Que más pudiera pedir No te das cuenta cuando te veo Que quiero abrazarte y decirte a besos Tú eres mi corazón, mi corazón, mi pedazo de alegría Eres mi cielo, mi armonía, mi vida Tú eres mi ilusión La razón por qué yo vivo La razón por qué yo vivo Es el aire que respiro, mi guía Tú eres mi todo amor Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú ¡Gracias! ¡Qué bonito!